Esto es Informativo Universitario. Yo tengo esta filosofía de que el respeto a los gastos ajenos es la paz, porque uno dice, ay no, mi amigo es retonto, eso nada más anda gastando en tenis. Pero pues cada quien tiene sus prioridades. Y lo importante es que, digamos, que manejes bien todo para que puedas hacer tus prioridades sin que eso hipoteque otras decisiones. La autora Sofía Macías se presentó en la Universidad de Tijuana para impartir el microtaller sobre finanzas personales y mostrar su libro Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista. Tuve la suerte de poder venir a platicarles del Pequeño Cerdo Capitalista, del libro Agenda, que es un libro de ejercicios basado también en el primer libro, pero que ya semana a semana te trae ejercicios financieros para que tú puedas practicar y vayas mejorando tu relación con la cartera. Ante alumnos de diversas carreras, la también periodista mencionó que lo más importante para poder ahorrar y administrar bien el dinero es tener una meta que lleve a las personas a seguir una disciplina financiera. El dinero finalmente es algo que si tú manejas bien, no es un tema de codicia, simplemente un facilitador de tus metas. Y eso es como con lo que quiero que se queden. Mencionó que en ocasiones las personas gastan en cosas que no necesitan o se dejan llevar por las ofertas que en realidad no dejan de ser cosas caras e innecesarias. Si nosotros nos damos cuenta de lo importante que es ser financieramente educados, tener inteligencia financiera, nosotros nos podemos meter al tema y darnos cuenta que no es ni árido, ni para especialistas, ni difícil. O sea, todos en nuestra escala somos microfinancieros, es decir, manejamos el dinero que tenemos en nuestra bolsa. Entonces, sin importar cuál sea su carrera, es muy importante que se enfoquen en aprender este tipo de cuestiones para que lo que sea que quieran hacer en la vida sea mucho más fácil de lograr. O sea, si ustedes se atreven a soñar, no solamente van a ser posibles más cosas para ustedes, también van a ser posibles más cosas para el país. Entonces, nos vemos en cinco años cuando empiecen a hacer muchas cosas maravillosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!